Hola, hola, ¿qué tal queridísimos seguidores de nuestro canal Convocatorias en México? ¿Cómo se encuentran, queridísimos amigos? ¿Cómo están? Miren, estamos aquí en nuestra plataforma, la nota oportuna, govmx.org y en este video les traigo un tema muy interesante y es para todos aquellos que se están preparando para docentes. Miren, aquí en esta plataforma tenemos artículos, artículos muy interesantes que les pueden ser muy útiles a ustedes. Para poner a prueba sus conocimientos, para que ustedes practiquen sobre todo lo que han estudiado. En este simulador les traigo la información sobre el artículo tercero constitucional de la nueva escuela mexicana. Quiero comentarles, queridos amigos, que normalmente estos simuladores cuentan con un tiempo ya sea de dos minutos, de tres minutos, de cuatro minutos, etc. Pero en esta ocasión nos dimos el tiempo de eliminar por un tiempo temporal, vaya que un mes, para que ustedes puedan aplicar sus conocimientos sin tiempo definido. Esto ustedes lo podrán hacer durante un mes para que pongan a prueba sus conocimientos. Y miren, vamos a darle iniciar a lo que es el simulador. Les voy a brindar las preguntas y también las respuestas. Entonces ya ustedes tendrán unos tres, cuatro, cinco segundos. En esta ocasión así lo haré en el video, porque también les dejaré el enlace de esta plataforma para que ustedes puedan acceder de la manera más rápida y sencilla y puedan hacer este simulador. Contamos con más simuladores que ya les estaremos compartiendo en una lista de reproducción y durante los videos siguientes, así que no olviden suscribirse. Y bueno, en la primera pregunta tenemos, son quienes señalan el artículo tercero que tiene el derecho de recibir educación en el territorio nacional. En la respuesta A tenemos los extranjeros nacidos en México. En la respuesta B tenemos todo individuo. C, los dos descendientes de grupos étnicos. Y D, tenemos personas de raza mestiza exclusivamente. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Y bueno, yo le voy a dar next. En la segunda pregunta tenemos, ¿La educación que imparte el Estado abarca los niveles de? A, tenemos primaria, secundaria normal. B, primaria, secundaria y preparatoria. C, preescolar, primaria y secundaria. D, tenemos secundaria, media superior y superior. Yo seleccionaré al azar, pero supongo que ustedes ya tienen que saber la respuesta. Vamos a darle next para ver si estoy en lo correcto. Estoy mal. La respuesta correcta es preescolar, primaria y secundaria. Si acertaste, pues qué bien. Y si no, pues no te preocupes. Este cuestionario, este simulador, lo puedes hacer a la hora que tú desees. En lo siguiente tenemos, son elementos que según la ley general del servicio profesional docente, servirán de referente para la buena práctica profesional. A, los diversos tipos de evaluación. B, la diversidad de instrumentos de evaluación. C, la categoría, nivel y grados. Y D, los perfiles, parámetros e indicadores. Nuevamente, selecciono al azar y le voy a poner la categoría de niveles y grados. Y la respuesta correcta es los perfiles, parámetros e indicadores. Muy bien, a la siguiente pregunta tenemos establezca la relación entre las fracciones del artículo tercero y los artículos de la ley general de educación según el principio tratado. 1, fracción A, artículo 2, calidad 2, fracción 2B, artículo 5, laicidad 3 y fracción 4C, artículo 6, gratuidad. Y bueno, yo seleccionaré nuevamente al azar y en cada pregunta así lo seguiré haciendo. Yo voy a seleccionar al azar y ya ustedes contestarán también. Esto es una práctica en un video. Ustedes ya lo van a poder hacer ingresando a esta plataforma. Bien, vamos a lo siguiente. Los particulares podrán impartir educación en, educación superior, educación media superior y superior, todos los tipos y modalidades, educación primaria, secundaria y media superior. Bien, yo selecciono la D y la respuesta correcta es todos los tipos y modalidades. Pasamos a la siguiente. Instancia que crea de acuerdo a la reforma de la fracción 9 del artículo 3 constitucional según el decreto del 26 de febrero del 2013 para garantizar la prestación del servicio educativo de calidad. En la A tenemos el Sistema Nacional de Formación Continua, el órgano independiente federalizado de evaluación, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el Sistema Nacional de Asesoraría en la Escuela. Bien, nuevamente al azar. Y la respuesta correcta es el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Ahora pasamos a la siguiente. Son principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que orientan las políticas, la organización y el funcionamiento del Sistema Educativo Nacional. A. La honestidad, la honradez, el respeto y la justicia. B. La laicidad, la democracia, la solidaridad, la calidad y la justicia social. C. La evaluación, el aprendizaje, el desarrollo armónico y el carácter nacional. D. La convivencia humana, los privilegios y la determinación de planes de estudio. Y la respuesta correcta es la evaluación, el aprendizaje, el desarrollo armónico y carácter nacional. Pasamos a la siguiente. Además de impartir la educación elemental, el Estado está obligado a... Primera respuesta. Promover y atender todos los tipos y modalidades educativos. B. Atender la educación superior. C. Promover la educación media superior y superior. D. Apoyar fuertemente a la educación tecnológica. Respuesta correcta es promover y atender todos los tipos de modalidades educativos. En el artículo tercero se señala que la educación impartida por el Estado será laica. Está indicando que se podrá hacer proselitismo religioso en los centros educativos. B. Se mantendrá la educación ajena a cualquier doctrina religiosa. C. Las escuelas podrán elegir qué doctrina religiosa enseñarán. Y D. Los planteles educativos podrán ser prestados para realizar cultos religiosos. Y bien, la respuesta correcta es... Se mantiene la educación ajena a cualquier doctrina religiosa. Las universidades y las demás instituciones de educación superior deberán... A. Respetar los programas educativos elaborados por el Estado. B. Determinar sus planes y programas. C. Solicitar autorización para formar su plantilla de trabajadores. D. Darle continuidad a los programas del nivel medio superior. Bien, selecciona la SAR. Y la respuesta correcta es... Determinar sus planes y programas. Son los niveles obligatorios según el artículo tercero. A. Prescolar y primaria. B. Secundaria y media superior. C. Prescolar y secundaria. D. Prescolar, primaria y secundaria. La respuesta correcta es... Prescolar, primaria y secundaria. Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...que se modificaron por el decreto del 26 de febrero de 2013... ...en el que se garantiza la calidad de educación obligatoria. Artículo 1 y 4, artículo 2 y 70, artículo 3 y 73 y artículo 9 y 72. Y la respuesta correcta es... La respuesta C. Artículo 3 y 73. En la fracción primaria del artículo tercero... ...se señala que la educación que imparta el Estado será laica... ...respetando la libertad de creencias... ...que la misma Constitución garantiza en el artículo 24, 29, 30 o 31. Bien, seleccionamos 30 y la respuesta correcta es en el artículo 24. Relacione la fracción del artículo tercero con el principio que propone... ...la primera fracción A, artículo 2, calidad 2, fracción 2, B, artículo 5, laicidad 3, fracción 4, C, artículo 6, gratuidad. Voy a seleccionar la respuesta B y la respuesta correcta es la D. El respeto a la libertad de cátedra de libre examen y de la investigación solo se aplica en el nivel superior. ¿Es la instancia encargada de determinar los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal para toda la República? ¿El Consejo Nacional Técnico de la Educación? No. La respuesta es el Ejecutivo Federal. De acuerdo a los dispuestos en el artículo 3 de la Constitución Política... ...es un principio de la educación mexicana que permite mantener el sistema educativo ajeno a cualquier doctrina religiosa. ¿Democracia? La respuesta es laicidad. La fracción cuarta del artículo 3 específicamente se refiere a la obligatoriedad de la educación, la gratuidad de la educación, la laicidad de la educación y la democracia en la educación. La respuesta correcta es la gratuidad de la educación. Son la expresión concreta de la manera en que se espera, se cumplan las competencias de cada asignatura en cada grano y a su vez se expresa la manera específica de evaluar si los estándares curriculares se están cubriendo. La respuesta correcta es aprendizajes esperados. Vaya que en esta la tiene al azar. Establece que la educación es un derecho que tiene todas las personas para el pleno desarrollo de su personalidad, para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y para la libertad fundamental. A. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, declaración universal de los derechos humanos, ley de educación y plan nacional de desarrollo educativo. Si ya tienen la respuesta, vamos a seleccionar declaración universal de los derechos humanos. Miren nuevamente acabo de acertar a la última pregunta. Y queridos amigos, de esta manera podemos realizar este simulador. Miren que este video me duró 11 minutos, bueno o con la presentación al inicio del video, pero normalmente entonces estaremos haciéndolo en 9 minutos. Leyendo la pregunta y contestando la respuesta en un plazo de 10 hasta 3 o 5 segundos. Queridos amigos, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Esperen a más simuladores que aún tengo más que compartirles. Si tienen alguna sugerencia referente a la manera de cómo estamos haciendo el simulador o algún comentario, déjenos aquí abajito en la descripción del video. Ahí dejen nuestro comentario para tomarlos en cuenta y poder facilitar o poder realizar de alguna otra dinámica este simulador. Queridos amigos, nos vemos y mucha suerte. No olviden ingresar a este simulador. Es gratuito y no tiene tiempo límite. Hasta pronto. No olviden ingresar a este simulador.